Inter Respire Otro Wow Auch, ese sí dolió Boca arriba Auch ¿Está vivo? Viva Viva Récoli Eso sí me dolió Récoli mueve si bien ¿Qué tenía ahí? Un pedazo de piedra Levanta la cabecita Prete Relax Respire Y afuera Oh my goodness El lado Este lado Arriba Volgando para allá Uno por aquí Otro por acá Manos por aquí Agarra Duro, duro Ves Y Otro Otro lado Creo que venía como amarrayo Respire Respire Duro, duro Súper Ready Dolió Que venía amarrada Pero ya, ¿cómo sales? Totalmente diferente Toda la semana pasé con un dolor de espalda Horrible Toda la cintura aquí abajo me de la mollo y esta parte de acá Anoche me acosté y sentí que me iba a trabar en este lado Y por eso vine hoy apurada ¿Y hoy? ¿Cómo haces? Ya Totalmente diferente Arreglada Total Wow